Música Si resurges de las cenizas es mejor que esta vez le prendas fuego a todo Hay que apuntar mejor Hay días de perros, hay días de lobos Tú también has sentido esa pistola en la cabeza que te apunta para que sonrías Hay también de esos días Pero hay toda paciencia, se ha noto Le ha pegado un disparo Aquí yace su cuerpo El angelito que aparecía en mi hombre izquierdo ¿Qué pudo ser? ¿Qué importa esa pregunta? Parece que va a llover hostia Un día de furia Calor, insultos y claxons en el atasco, orgía del estruendo No se puede decir que me haya traído suerte haber pisado aquella mierda de perro Broca del jefe, multa en el parabrisas Al llegar a la casa y agua por todo el suelo Una gota más y adiós vaso Una gota más Si me entiendo Le ha pegado un disparo Aquí yace su cuerpo El angelito que aparecía en mi hombre izquierdo ¿Qué pudo ser? ¿Qué pudo ser? ¿Qué importa esa pregunta? ¿Por qué? Parece que va a llover hostia Es un día de furia No creo en el karma ni en el mal de ojo Si al levantarme un suelo izquierdo primero Pero hoy es uno de esos días en los que no me sale nada de lecho Los astros se han conjurado para darme por culo En plan desbravado Pero conseguiré mi hamburguesa Al fin y al cabo Con el turguen armado Le ha pegado un disparo Aquí yace su cuerpo El angelito que aparecía en mi hombre izquierdo ¿Qué pudo ser? ¿Qué importa esa pregunta? Parece que va a llover los días Un día de furia Laาร научía en mi hombre izquierdo Sonido que aparecía en mi hermano El angelito que aparecía en mi hombre izquierdo Y de nuevo Arquitectos que aparecía en mi Tomás Un gran parte darme un saco Con el turguen armado El angelito que aparecía en mi hombre derecho ¡Gracias a ver! La cuna que viene ¡Verdad la nariz! Sculpa! Yuuufa Gracias.